Con la participación de autoridades provinciales, municipales, clientes y directivos bancarios, se realizó esta tarde la inauguración de la 21ª sucursal del Banco Patagonia en la provincia de Río Negro. Será el tercer centro de atención en la ciudad y permitirá mejorar la calidad de atención a los usuarios. El vicepresidente del Banco Patagonia destacó las inversiones concretadas y proyectadas a futuro en la región por la entidad bancaria y remarcó que buscarán renovar su condición de agente financiero de la provincia. Nosotros tenemos la gran voluntad de continuar siendo el agente financiero de la provincia de Río Negro. Y pienso que tenemos totales condiciones de seguir siendo, porque no solo hicimos las inversiones que estaban en el último pliego, que ya tiene 10 años, como también las alargamos. Así pienso que tenemos muchas otras cosas dando vuelta, como la inauguración de algunas sucursales hacia el mes de febrero, que nos permitirán brindar todavía una mejor atención a la gente. Río Negro, la provincia, por cierto, si la contamos como un ente único, la provincia es el cliente más importante que tiene Banco Patagonia hoy. Eso también no es algo que sea una ruta de una mano sola. Nosotros devolvemos a la provincia muchísimo de lo que nosotros invertimos acá. En la provincia tenemos hoy 21 sucursales, 300 de atención, y estamos creando, creando más hasta el mes de marzo, más tres sucursales y más dos centros de atención. Y acá en Río Negro tenemos más de 300 empleados. Pienso que para este pliego ahora, si nosotros ganamos, ¿cómo pensamos que vamos a ganar? Que tenemos todas las condiciones para permanecer siendo el agente financiero de la provincia de Río Negro. Pienso que esto va, vamos a tener muchísimas más condiciones de atender a este pueblo más aislado, donde no tenemos presencia hoy, sea física, con gente, o sea de una forma digital, a través de un equipamiento, de un equipamiento automatizado de ese. Por su parte, el gobernador rionegrino destacó las mejoras que se están estableciendo en el pliego de bases y condiciones para proceder a la selección del futuro agente financiero de la provincia, que estimó sería definido a mediados de 2017. Lo que va a votar la legislatura que está tratando hoy a la mañana y el viernes es el pliego de licitación, para que luego con ese pliego la provincia llame a una compulsa pública para ver a partir del año que viene cuál es el banco que va a ser las veces de agente financiero en la provincia. Podríamos decir que la diferencia entre este pliego y el pliego que viene son las sucursales, el costo de los cajeros y para la provincia, entre lo que deja de pagar y lo que va a percibir, un ingreso anual de 70 millones, 80 millones de pesos aproximadamente. Nosotros estamos pensando que con la aprobación de la legislatura el viernes estaríamos llamando licitación en los próximos 15, 20 días, después hay un proceso de 90 días que hay que, para hacer las ofertas, luego hay que hacer la comisión de preadjudicación, esa comisión de preadjudicación dictaminar y bueno, y depende también cuántas ofertas haya, porque mayor cantidad de ofertas, mayor trabajo en la calificación, así que yo estimo que no antes de mayo, junio del año que viene. Si ganara otro banco que no sea el Patagonia, el pliego establece que en 6 meses tienen que estar las 21 sucursales en funcionamiento y después en los próximos 5 años inaugurar las otras 11 sucursales. Creo que para un banco nuevo sería una fuerte inversión, sobre todo que creo que es un tema que se puede dar, la licitación está abierta, manejar los fondos de una provincia en total de cerca de 25 mil millones de pesos por año es algo atractivo para cualquier banco, así que esperamos tener la mayor cantidad de oferta posible.